Relatos del Lado Oscuro Presenta Lo más natural Jorge Aldama Peña Primer lugar del segundo concurso de Relatos del Lado Oscuro Esta es una triste noche de octubre que quiere cubrir mi cuerpo con su helado manto Pero no tengo frío, es más, creo que estoy sudando Las humedades en mi pelo se congregan y procrean un hijo salino Que nace en la varilla de mis lentes y descendiendo muere en el cristal Breve e inútil vida de una gota de sudor tan similar a todo lo demás Zapatos que pisan como los latidos de mi corazón Y que me llevan errantes alrededor de la catedral Mis manos ociosas juegan con abundantes despojos dentro de mis bolsillos Boletos de sorteos pasados, envolturas de pastillas Guantes de látex usados Moneda sin valor Ah, un pedacito de cartón Recibo de mi última visita al cine Que dejé calles atrás Camino incómodo, molesto No puedo recordar nada de la película que acabo de ver De hecho, no me interesa Su verdadero propósito ha caducado Y ahora necesito con urgencia encontrar otra distracción Cualquier cosa que me haga olvidarme de ti Te gustaban los días nublados Como el día en que te conocí con los brazos cruzados Tu morralito al hombro Y con la mirada perdida en las deformes losas de la banqueta Te vi venir Me sorprendió que mi amiga te conociera y nos presentara Ahora me parece que fue hace tanto tiempo Como venías de la provincia Pasabas por dificultades económicas Yo, yo te ayudaba en lo que podía Y parecía ser suficiente Los días pasaban Y nuestros caminos se encontraban El caminar juntos hizo algo tan natural Me enseñaste a disfrutar de pequeños placeres Jugar las maquinitas O ver una película en la Casa de la Cultura Sentarse en el pasto del parque O simplemente sentir el sol Caminar y caminar Entonces comencé a recorrer las calles Con la sensación de ser el hombre Más afortunado del mundo Compartir mi vida con la tuya Se hizo de lo más natural Recuerdo que venías buscando algo No sé explicarlo muy bien Quiero cambiar Yo no prestaba mucha atención Nunca me fijé en esas cosas Ahora lo lamento De verdad lo lamento Quiero cambiar de piel Lo que busco no lo hallaré aquí Me iré a la capital Pero algún día regresaré por ti Tal vez fue mi culpa Me negué a entender lo que me querías decir Solo podía escuchar que te alejarías de mí Sentía que me estabas quitando algo Y que me estabas abandonando Si al principio te apoyé Fue porque no creía que realmente te irías Luego pensé que no encontrarías lo que buscabas Y que no tardarías en regresar ¿Cómo me equivoqué? Y un buen día Ya no estabas aquí Te habías marchado Relatos de lado oscuro Las llamadas frecuentes por teléfono Fueron disminuyendo con el paso de los días Así como los correos electrónicos Ambos como velas se extinguían sin remedio De repente Me encontraba sentado durante horas Esperando que el mensajero electrónico Anunciara un mensaje tuyo Pero nada Aunque tú no querías darme detalles De tus cosas por teléfono Yo intuía que te iba bien Ese acento alegre Con el que contestabas mi llamada Y luego parecías contener Como con pena Y las risas de júbilo Y chocar de vasos Que sonaban al fondo Contaban lo que te negabas a confesar Un día Dejé de llamar Y me dediqué a esperar Lo que tú hicieras Y no volví a saber de ti Entonces me encontré Buscándote En la inmensa capital del país Ninguna dirección tuya Me llevó a ti Y una tarde En la inmensa plaza central Rodeado de miriadas De almas Me sentí Completamente solo Admito que desde ese día Mi vida ya no fue igual Mis pocas amistades Notaron un cambio Alguien hasta se atrevió A decírmelo Incluso se ofreció A darme ayuda Que creo Malintencionadamente Subrayó como Profesional Que de raro tengo Les dije a todos Es cierto que ya no sonrío Como antes Pero No puedo ser el payaso Del grupo Toda la vida ¿Por qué? ¿Por qué me sorprenden Hablando conmigo mismo Cuando me encuentro solo? ¿Acaso ustedes No han hecho lo mismo Alguna vez? Si Uno puede hablar consigo mismo Cuando quiere Y proferir maldiciones Al viento Cuando le venga en gana ¿Qué tiene que ver eso Con que estoy perdiendo peso? Y de Que estoy demacrado Y por todos los cielos ¿Qué tiene que ver La maldita Ouija Con mi salud? Solo la compré Como una curiosidad No estoy en la edad De temerle esas cosas Solo quería ver Si era cierto Que podía encontrar a alguien A alguien A una amiga ¿Y ven? Resulta que ni funciona Por eso ya la tiré No deberían hurgar En mi basura No está bien Que hagan eso Harto de dar Explicaciones Me di a la tarea De buscar distracciones Para olvidar No es fácil Porque en verdad No me gusta tomar O fumar Y como todo el mundo sabe Eso reduce las posibilidades De divertirse Así que me pierdo En los cines Los conciertos Gratuitos Bueno Hasta en los mítines Políticos Me meto cuando hay alguno Me gusta perderme Entre la gente Sentir como mi cuerpo Como carbón candente Se apaga Entre la ceniza De la multitud Apagar mi mente Ser uno más Me aplaca Me ceda Me trae Una breve paz Pero en esta Medianoche Sin luna Casi no hay gente En la calle La lluvia Espantó Casi a todos No puedo evitar Pensar Pienso Que pienso Demasiado Que las voces En mi cabeza Últimamente Ya no las puedo Callar Una vorágine De gritos Golpea mis sienes Y me hace sudar Quiero correr Hacia ningún lado Me estoy mordiendo Los labios Para no gritar Te odio Ahora me muerdo A una mano ¿Cómo es posible Que piense así? Pero si aún La quiero Te robó Dos años De tu vida Claro Que tengo defectos Pero en realidad Todos cometemos errores Nos engañó Que no tenga Carrera O trabajo formal O que no haya hecho Algo bueno de mi vida Solo es algo temporal Solo nos usó En realidad Quería hacer algo con ella Caminar por las calles Tomado de la mano Sin miedo a nada Emprendiendo La aventura De nuestras vidas Nunca volverá Con nosotros Pero tenías Algo que hacer Muy urgente Necesitabas Una cirugía Para cambiar De piel Un gusto Metálico Invade mi boca No sabe tan mal Quitó mi mano Para observarla Está sangrando Hermoso, ¿verdad? De repente El silencio Invadió la calle Una nube de calma Por fin Me cubrió Por completo Todo comenzaba A tener sentido Mi sangre Es un medicamento Mágico Que recorre Mi cuerpo Brindándome paz Y me deja Poner las cosas En orden Como no lo hacía Desde hace meses Ahora sé Lo que quiso decir Creo que siempre Lo supe Pero no me atreví A admitirlo Su compañía Era más importante Para mí Que su género No sé Cómo llegué A esto Y a muchas otras cosas Me siento tan apenado Como el niño Que descubre Quienes son en realidad Los reyes magos Pero está bien Eso ya pasó Ya puedo pensar En recuperarme En rehacer mi vida En trabajar Montar una tienda O qué sé yo Tantas cosas Solo me falta un detalle Tengo que borrarme Tu pasado Arrancarlo de mí Como quisiera arrancarme Mi propia piel Que me quema Cada vez más ¡Silencio! Unos pasos Al final de la calle Alguien viene Camina hacia mí Con los brazos cruzados Y mirando al piso Con su enorme bolsa Y su minifalda Aún no nos ha visto Creo que le esperaré aquí Sin moverme Pegado a la pared No me verá Porque en realidad Solo mira hacia atrás Buscando la luz Insinuadora De algún auto Que no aparece Saltaré sobre ella Le preguntaré ¿Por qué no has regresado a mí? No me entenderá Y procederé a buscar en su pie La razón de tu disgusto Y gritará Como siempre Pero solo al principio Porque yo la calmaré Con mis manos Siguen siendo fuertes ¿Sabes? Después todo Se torna realmente callado Ojalá no sea sorprendido Por un impertinente Como la vez anterior Porque de lo contrario Nunca voy a terminar Y no saldré de mi duda Y no saldré de mi duda Esta vez Solo he conseguido Una sucia hoja De rasurar Y ahora tendré Que remover Mucho tejido Tal vez Me lleve una muestra Para examinarla después Al menos traigo una bolsa De plástico Por supuesto Ahí mismo pondré los guantes Ojalá los medios No hagan tanto escándalo Esta vez Por eso Tampoco veo la tele Ni los periódicos Por alarmistas Esto para mí Tampoco es agradable Es como una misión Que debo cumplir Algún día Te encontraré Y pasearemos juntos Por las calles De la manera más natural Te mostraré Todo lo que recolecté Para ti Será como una ofrenda En tu honor Aquí llega Ni ustedes voces A ver si se callan De una vez Que no me dejan trabajar Lo más natural Adaptación del relato Original De Jorge Aldama Peña Primer lugar Del segundo concurso Relatos del lado oscuro Relatos del lado oscuro Guión y producción Tania Zabugal Voces José Ramón Canta la Piedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zárate Yolanda Lemus Eduardo Zabugal Laura Gaeta Y Alejandro Estrada Alejandro Estrada Gracias.